Hola gente cómo están? Chhhinhinhinhin Bienvenido de Aashita... Hase que no faltas un darrr red No, hola gente, ¿cómo están? Me encantó la nueva canción Como tenía prometido nuestro amigo Martín Que decía que iba a subir en la versión cumbia Aunque no es un, ¿cómo se llama? Los beatbox, ¿no? Aunque no es un buen beatbox Que puede cantar bien Cantar a la vez, tipo, dos audios Pero bueno, viene igual Estoy platicando, de a poco va a mejorar De a poquito va a llegar De a poquito, de a poquito Arrampamos el culito De a poquito, de a poquito Arrampamos el culito como En el camino hacia la gloria Como en el camino hacia la gloria ¿Tú no juegues de mapa? No Yo lo juegues sin ¿Vos sé? Me pueden coger muy fácil Muy bien, así que yo lo conozco Así que si me cogen es por burro No más Tenemos el control Van a coger Malísimo Ese burro, ese burro mal en China me parece Ese burro es malísimo Bueno, si algún chino no está viendo nos ofenda No quiso decir eso Sí, seguro que entendió lo que dijimos Seguro Ah, porque el chino no habla en español El hijo es más primordial Los chinos son chinos Los chinos son todos Son unos, creo Aguante Japón No me salió bien la movida Me puse Tal vez sea grande y quiero ir a Tokio ¿Reto? Tokio ¿Me vas a retar? No ¿Reto Tokio? ¡XD! ¡XD! ¡D! 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 La Fletum no discrimina Ese señor Uy Se va a entender cualquier cosa ¡Mente! No, no! No culo ni ni nada Justowhere Esta 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 rafísica Mi mas Me gustó mala aclaración entonces Por los dudos Mente abierta Ni culo, ni nada raro Acá mente nomás No somos prostitutos A la prostituta. Que seguro que la foto va a parquear. La grabo yo y me va como el puller. Acá me está yendo bien. Y por eso mismo la grabo yo. Porque Duffletoon es así. El orgullo de todo el país. El orgullo de todo el país. Parque era eso. Ah, si. Ya me acuerdo. Que asco. Cuando subas el video, esa parte será borrada. Automáticamente por Youtube. Youtube automáticamente va a afectar un virus de audio. Y te lo va a borrar. Pero como conoces, se ve que te suena. Si, obvio. Me gusta, me gusta. Esta es la parte oscura de mi cerebro. Me gusta que te haya parecido pegajosa. No pegajosa, ni pegadiza, nada. Me parece una parte oscura de todo el Uruguay. De todo el Uruguay. También me gusta que hayas dicho. Que Peñarol es de todo el Uruguay. Uy, sí que va a ser de Argentina. Me parece que Peñarol es todo el Uruguay. No, nunca dije eso. Esas pavadas nunca las dije. Lo escucharon todo gente. No, 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 no. No estás fallando. Este juego te tiene mal. Yo jamás dije eso. Nunca dirías semejante que tienes. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Tremendo bug. Ah. ¿Qué? Toma. Lo cagé a tiro y me dio asistencia. Marés peruano. Peruano de mierda. Perdón, Marto. ¿Cómo? ¿Cómo es eso? Peruano de mierda, chupapija, hijo de puta. Que soy un matraquero. ¿Lo estás relajando por ser peruano? Estoy relajando porque es un fisura de mierda. Ah, bueno. Estos son los que hacen una sesión peruano. Por ser fisura, ¿no? Estamos ganando. Ay, loco. No los veo, loco. O me maté el peruano o me maté el dragón Moisés. Garro último. ¿Último yo? No. Sí. Pero no me ve once. No veo mal tampoco. Ay, dios, dios, dios. Están campeando cara de perro arriba de los ovnis. Este juego es con los Dutty Camperman. A puta madre. No entendiste el chiste, ¿no? Ah, sí. Estoy con su trauma. Me están cagando a tiro. Tremendo chiste, dice. Yo vi ahí, no vi comentarios y me deprimí. Ahora estoy deprimido. ¿Cómo era, Marta? Perdón, perdón, perdón. ¿Cómo era que lo escuché? Ofendido. ¿Estás ofendido? Ofendido. No comentas hasta que termine la partida. No. 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 Un consejo, nunca se pongan abajo cuando están jugando contra otros porque es al pedo Lo más probable es que le hagan headshot y lo maten más rápido A ver cuando coges es mejor ir abajo Bueno, ahí sí, pero... Ahí sí, porque bueno, te mueves menos, tipo... Todos esos tromitos, pero... Todo se desarrado, venga de ca... Chupa pijas, forro del orto Así que en este gameplay podemos sacar una conclusión Que a Marte no le gusta moverse mucho Au, bueno... A O LENES Bueno, salí... Último a 3 y 15, pero bueno, si no podemos conversar con Marto, 21 y 17, quedamos bien, así que, bueno, nada, por lo menos estamos a hacer dos favor, y bueno, Marto, ahora sí, que no estás mal, te dejo que comentes el final de este gameplay. Bueno, para que me está saltando el ruido y no me deja concentrarme, necesito concentrarme inspiración para hacer la despedida del video. Bueno, quiero decirles que oficialmente hemos llegado a las mil reproducciones, es un orgullo. Y aplausos, aplausos, como no tenemos el efecto de los humanos, aplausos. Perfecto. Entonces, esto no sería posible sin ustedes, gracias a ustedes, somos Bafetur HD y vamos en crecimiento, y la emoción me deja sin palabras. Excelente, Marto, excelente. Bueno gente, y si les gustó, como siempre decimos, dejen like, compartan, suscribanse, y bueno, espero que les haya gustado, gracias por vernos, hacer el saludo final, Marto. Adiós. 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 Adiós.